CIDH solicita a la Corte IDH ampliar medidas provisionales a comunitarios de Musaguas y Wilú. Preocupa alarmante nivel de violencia contra los indígenas y la inacción del régimen de Ortega. Escasea cemento en las Segovias. Pobladores temen que se incrementen los precios. Y además, WhatsApp por fin ya es multidispositivo. Una misma cuenta podrá estar activa hasta en cuatro teléfonos al mismo tiempo. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Lizbía Chica. Wilmer Benavides da inicio con las principales noticias para este jueves 27 de abril del 2023. El reciente asesinato de Bernabé Palacios, líder indígena nicaragüense de la comunidad mayagna Saunias, despertó la alerta de las organizaciones internacionales. Naciones Unidas calificó esta constante situación como violencia letal debido a que los comunitarios son víctimas frecuentes de ataques armados de colonos. Y este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos divulgó la solicitud que hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, de ampliar las medidas provisionales en el asunto pobladores de las comunidades del pueblo indígena Miskitu de la región Costa Caribe Norte respecto de Nicaragua, con el objetivo de incluir a los pobladores de Musaguas y Wilú como beneficiarios. La CIDH considera que los pobladores de las comunidades identificadas se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos. María Luisa Acosta, doctora en Derecho, presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua y coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, asegura que esta petición refleja el alarmante nivel de violencia que enfrentan los comunitarios. La situación en estos territorios de Bosaguas, donde tradicional e históricamente han sido pobladas por indígenas Miskitu y Mayakna, están siendo atacadas por bandas criminales armadas con armas de guerra y con petrechos militares desde hacía aproximadamente 10 años, por lo que varias organizaciones no gubernamentales han solicitado a la Comisión Interamericana la protección que emita medidas cautelares en protección del territorio Mayakna-Sauniyaz. La entidad identifica que en las comunidades Mosaguas y Huilú son reiterativas las amenazas de muerte, secuestros, presencia de terceros fuertemente armados en búsqueda de apropiarse de las tierras de la comunidad y recientemente el asesinato violento de miembros de la comunidad por parte de terceros, denominados colonos, lo que llevó al desplazamiento forzado de pobladores de las comunidades. El asunto es que los colonos pretenden derechos con violencia, con medidas ilegales y eso no podemos aceptar en un proceso de saneamiento. Hay mecanismos legales a que una persona no nacida en una comunidad o no indígena pueda tener derecho y es una solicitud a la asamblea comunitaria sin ningún medio de coacción. O sea, tiene que cumplirse con el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Pero por ejemplo, cuando se habla de cohabitación desde el gobierno, donde se quieren obligar a que la gente acepte a colonos que entraron a la fuerza y eso es una violación completa del derecho al consentimiento previo, libre e informado, pero también de la forma de gobierno comunitario. Por eso es muy grave el tema de la cohabitación. No se puede invitar a los derechos humanos con respecto a las comunidades. Y la otra demanda de las comunidades es que el gobierno deje de imponer autoridades paralelas, es decir, a simpatizantes, pro-invasión, pro-expectivismo como autoridades. ¿Qué hacer? Aquellas autoridades que las comunidades eligen. Esa es una segunda demanda muy importante que está relacionada mucho con el avance de la invasión y la imposición de autoridades. Una tercera demanda muy importante es que en su narrativa el gobierno acepte el problema estructural de fondo, que es la impunidad y el avance de un modelo económico agrario, rural, extensivo, extractivista, violento, que no respeta la vida. Para la Defensora de Derechos Humanos, Aide Castillo, esta solicitud marca un precedente para el Estado de Nicaragua, quien insiste se mantiene ausente e inerte ante la severa conflictividad entre los pobladores del territorio mayagna y los colonos. Negando la violencia es una constante en esa zona. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 13 de febrero de 2022, había otorgado medidas cautelares a favor de los pobladores de las comunidades de Musaguas y Huilú. No obstante, la problemática que llevó a tomar estas medidas, a otorgar estas medidas, en vez de mejorarse, se ha agudizado porque han ocurrido graves hechos de violencia en estas comunidades que van desde amenazas de muerte, secuestro, presencia de terceros fuertemente armados y recientemente el asesinato violento también de miembros de la comunidad, supuestamente en manos de los colonos, que son los que están en alguna manera desplazando a estas comunidades indígenas con la venia del Estado de Nicaragua. De manera que, ante la persistencia de este nivel tan alto de conflictividad, pues la Comisión Interamericana considera que la situación se puede agravar y por eso está solicitando una extensión de las medidas cautelares para la comunidad de Musaguas y Huilú. La CIDH resalta que la dictadura orteguista se ha mantenido hermética sobre esta situación, al punto que ni siquiera con las resoluciones del organismo ha tomado cartas en el asunto. A la fecha, el Estado de Nicaragua, a pesar de que estas medidas son vinculantes, no ha hecho nada realmente por proteger la vida, la integridad de estas comunidades que están viendo en serio peligro su subsistencia porque los colonos van encima de sus medios de vida, su identidad cultural porque están siendo desplazados a otros territorios y ya no digamos pues el derecho a la vida que es algo fundamental y es un derecho constitucional y algo inherente al ser humano. La idea es que el Estado de Nicaragua acate estas medidas una vez que las haya emitido la Corte y que proteja a estos pueblos de los ataques sistemáticos reiterados de estas bandas criminales armadas con armas de guerra que en este momento están atacándolas y los están privando a estas comunidades de sus áreas de siembra, de recolección de frutos, de caza, de pesca, privándolas de transportarse en los propios ríos donde ellos generalmente transitan y de también utilizar la área de caza y de pesca y de recolección de frutos y también de siembras porque han ido usurpándoles las tierras de tal forma que cada vez las comunidades van perdiendo control de sus territorios tradicionales todos titulados por el Estado de Nicaragua y estas bandas de manera violenta están usurpándolas utilizando la violencia. Estas bandas son bandas criminales con armas de guerra que atacan a estas poblaciones civiles desarmadas como son las comunidades indígenas. Calpi estima que 70 indígenas, misquitos y mayagnas de la costa caribe de Nicaragua han sido asesinados por colonos invasores en la última década. Otros han sido víctimas de secuestro, violaciones sexuales, desplazamientos forzados, traumas psicológicos y heridas que los han dejado con amputaciones. Y por qué el gobierno lo que normalmente dice es que son rencillas personales, que son de delincuencia común y niegan el problema de fondo, que es de todo este extremo de violencia por los derechos de los delincuentes. Y en ese sentido también la cuarta demanda muy importante es que el Estado deje de criminalizar y de perseguir a liderar a los que se están organizando y que están trabajando en las empresas del derecho a la comunidad. Y que incluye también a organizaciones que históricamente han estado trabajando, varias fueron suspendidas por su personería jurídica. Y en ese sentido, todo este tipo de medidas, tanto la criminalización como la suspensión de presionería jurídica, organizaciones de sociedad civil, que trabajan con comunidades, debilita la resistencia comunitaria y deja en mayor indefensión a la comunidad. Por eso es muy grave. La comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado proteger y garantizar la vida, integridad personal y territorial e identidad cultural en favor de los miembros de las comunidades de Musawás y Wilú, así como a las personas que hayan tenido que abandonar las comunidades y deseen regresar. Los usuarios de WhatsApp podrán usar el servicio de mensajería hasta en cuatro teléfonos al mismo tiempo. Así lo dio a conocer Mark Zuckerberg en Facebook y en Instagram. Con ello, WhatsApp se transforma en multidispositivo, lo que permitirá poder tener una sesión abierta en varios celulares, sin preocuparse de que uno de ellos se dañe o que quede sin batería. Estos cambios se irán realizando de forma gradual durante las próximas semanas. Hasta ahora los usuarios solo podían usar una cuenta de WhatsApp en un teléfono, aunque sí estaba habilitado para vincularlos a varios dispositivos de escritorio complementarios, como computadoras o tablets. El consultor en marketing digital y creador de contenido, Manuel Díaz, valora este ajuste como un interés de dirigir la plataforma a negocios, que demanden tener una comunicación constante con los usuarios, pero también ve un riesgo con la posibilidad de tener abierta la misma cuenta en varios teléfonos. Siempre que en tecnología vos hablas en términos de comodidad, y en este caso se trata de algo que te trae más comodidad porque no estás amarrado a un solo dispositivo, abrís la puerta a inseguridad. Entonces, sin haber hecho pruebas, sin haber escuchado de casos específicos, pero en términos generales, siempre que hace algo por hacer más cómoda la tecnología, estás abriendo la puerta a nuevas vulnerabilidades. Entonces, lo primero lo que te diría es que esta nueva función probablemente va a tener un proceso de acomodamiento en términos de seguridad. Entiendo que siempre va a haber una cuenta principal y la otra va va a ser una especie de accesoria, pero igual, mientras más posibilidades, más entradas hayan, pues entonces la cuenta es más insegura. Entonces, esa es mi primera impresión. Después lo que se me ocurre es que si se trata de una nueva función para facilitar las nuevas Facebook, o Meta, mejor dicho, ha estado trabajando en convertir WhatsApp en un canal de comunicación más allá de simple mensaje de texto entre usuarios. Entonces, creo que es un favor, o mejor dicho, una característica para tener más clientes corporativos y facilitar el uso en comunicación entre empresas y usuarios. WhatsApp es uno de los servicios de mensajería más grandes que existen en el mundo, con más de 2.000 millones de usuarios. Sin embargo, carecía de soporte multiteléfono debido al sistema de encriptación de extremo a extremo para chat y llamadas, han explicado desde Meta. La aplicación de WhatsApp es considerada una de las más seguras de todo el mercado precisamente por su cifrado de extremo a extremo, ya que el texto, imagen y audio se convierten en códigos que ni los mismos servidores pueden decodificar, pues viaja en claves. Para permitir estos cambios, los usuarios deben entrar a ajustes de WhatsApp para agregar las cuentas deseadas. Solo necesitan escanear el código QR que representa a la cuenta que desea vincular. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. La portavoz del régimen de Nicaragua, Rosario Murillo, informó que la mañana de este jueves llegó al país una nueva flota de 150 buses rusos, la que servirá para renovar las antiguas y desgastadas unidades de transporte colectivo de Managua. El régimen de Daniel Ortega usualmente aprovecha el arribo de estas unidades para hacer propaganda política en favor del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En cada bus le cuelcan banderas partidarias y toman fotografías a los conductores, simulando con sus dedos el número 2, la casilla electoral que representa al dictador del país. La inexplicable escasez de bolsas de cemento, principalmente de Canal y Holcim, ha causado la suspensión de varias obras de construcción de viviendas y proyectos del sector privado en la región de Las Segovias. Ciudadanos temen que se registre un alza en los precios. Extrañamente, ninguna autoridad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han explicado a qué se debe la escasez de cemento, que se viene registrando desde hace más de un mes y medio. Últimamente, el problema se ha agudizado debido a que ya se han agotado el cemento en la mayoría de las podegas y ferreterías de los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. La familia de Marvin Guzmán Sequeira, de 31 años, se aferra a un milagro. El nicaragüense se encuentra en estado de coma después de sufrir un accidente de tránsito en la ciudad de Miami este fin de semana pasado. Guzmán Sequeira, quien está en el Hospital Jackson, asistido por un respirador artificial que le mantiene vivo, es originario de la comarca Montes Verdes del municipio de Camoapa. A finales de 2021 llegó a Estados Unidos en busca de oportunidades. Marvin se encuentra conectado a máquinas de soporte vital y su hermano, Ángel Guzmán Sequeira, es quien le acompaña y está pendiente de su condición. Según la familia, los médicos han dicho que la condición de Marvin es delicada y su pronóstico es reservado. El joven obrero chinandegano Melvin Alexander Campos, de 25 años, murió ayer miércoles al caerle un pesado saco Jumbo Saks. Según versiones preliminares, el accidente ocurrió en una de las bodegas de la empresa Aceitera Real, específicamente en la de empaque de harina de cascarilla de maní que produce la compañía y que se utiliza para alimento de ganado. Melvin Alexander había cumplido dos años de laborar en la empresa, ubicada en la salida de la ciudad de chinandega hacia Corinto. Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede encontrar en nuestro sitio web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.